A 18 días de que inicia el año escolar 2022 en el sector público, el gobierno nombra a una nueva ministra de Educación. Se trata de la profesora Lilian Esperanza Herrera Moreno, originaria del departamento de Chinandega. A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció del nombramiento mediante el acuerdo presidencial número 226-2021, donde acuerdan nombrar en el cargo de ministra del Ministerio de Educación a Herrera, que según el artículo 2, el presente acuerdo surte su efecto a partir de su publicación, asimismo mandada a ponerse en conocimiento de la Asamblea Nacional para su debida ratificación. En esta misma edición de la Gaceta hacen de forma oficial la cancelación del nombramiento de Miriam Soledad Raúdes Rodríguez, quien ejercía el cargo de ministra de Educación, por lo que se dejó sin efecto su nombramiento contenido en el acuerdo presidencial número 1 del 2017, de fecha 11 de enero de este mismo año, publicado en la Gaceta Diario Oficial entre el 1 al 16 de enero del 2017. La nueva ministra es licenciada en Ciencias de la Educación, con posgrado en Desarrollo Integral de la Niñez y maestría con especialidad en Lengua y Literatura Hispánica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.